Como que siento que no hay nada que decir ni nada que hablar, este... y ahí me traen de té. Carla Panini le responde a los familiares de Carla Luna y entre burlas da la cara para defenderse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de que saliera a la luz un audio en el cual Carla Luna está confrontando a Carla Panini, la presentadora reaccionó a la ola de comentarios que recibió en su contra. Después de que la familia, de quien fue su compañera por muchísimo tiempo en el programa Las Lavanderas, publicara un video donde hablaron acerca del tema y aclararon varios puntos sobre la traición de Panini y Américo Garza, ex esposo de Carla Luna. Carla Panini respondió a los seguidores de Carla Luna en su cuenta de Twitter, donde ella lo hizo con diferentes publicaciones. En su primer tuit, ella publicó una imagen con una frase que dice Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En un siguiente tuit, después de algunos minutos, Carla Panini escribió No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes sociales, debido al desprecio de la gente que sigue enganchada, en hacer daño por elegir ser feliz, sigan inventando historias. Más tarde, Carla Panini compartió un fragmento del video, que ya había publicado en abril de este año, en el cual también respondía a los comentarios que se le habían hecho en ese entonces. Como que siento que no hay nada que decir, ni nada que hablar. Este, y ahí me traen de tema, como si yo fuera algo muy importante. La neta, no soy cero importante, y la neta, ni alcanzo cuando hay noticias mucho más importantes en este momento. En su última publicación de Twitter, Panini escribió Mujeres proyectadas en 3, 2, 1. Justamente la familia de Carla Luna dio a conocer la grabación de una llamada, en la cual Luna mantiene una conversación con Carla Panini, esto en el 2014. En este audio, Luna le está reclamando a Panini, le exige la verdad, y le exige que acepte que tiene una relación con Américo, su entonces esposo. En esta grabación se escucha como Carla Luna, quien perdió la vida a consecuencia de su enfermedad terminal, le comenta a Carla Panini que fue ella quien separó su matrimonio. Antes de que Carla Panini se volviera nuevamente tendencia en redes sociales, ella había utilizado su cuenta de Twitter para desmentir que había cerrado su perfil de Instagram, exigiéndole a los internautas que dejaran de inventar historias. Justamente estamos viviendo en una era completamente repleta de redes sociales, y es que los famosos que están bajo el escrutinio público, ninguna de sus acciones pasa desapercibida. Por eso, muchos personajes se han convertido en los más desagradables de las redes sociales. Son cientos de mensajes los que diariamente reciben en sus cuentas de redes sociales, en los cuales se forman grupos de debate y no dejan de ser tendencia, especialmente porque sus actos son considerados casi casi actos imperdonables. El encierro vívido por el aislamiento causado por la enfermedad que ha estado aquejando a México y al mundo entero, hizo que cientos y cientos de personas buscaran en internet historias para entretenerse, y fue así como resurgió esta polémica entre Carla Luna y Carla Panini. Este escándalo tomó bastante fuerza, principalmente por las nuevas generaciones, que algunas personas probablemente ni siquiera sabían de su existencia, y que ahora se han sumado a las personas que están en contra de Carla Panini. La traición y el engaño entre amigos y familiares es algo que los usuarios de internet no estamos dispuestos a aceptar. Y es por eso que la traición de Panini, al mantener una aventura con Américo Garza, el esposo de su amiga y casi hermana Carla Luna, sigue causando tremenda indignación en redes sociales, sobre todo cuando las personas se dieron cuenta que este escándalo sucedía al mismo tiempo que Carla Luna estaba enfrentando su enfermedad terminal. Lamentablemente, como ya todos sabemos, Carla Luna perdió la vida, y al poco tiempo de irse de este mundo, Carla Panini y Américo Garza se casaron, acto que en redes sociales lo han calificado como totalmente imperdonable. Probablemente si esto hubiera sucedido, no sé, en los años 90, no hubiera tomado tanta fuerza. Pero ni modo Carla Panini, te tocó la época en donde todo se dice a través de memes, hilos de Twitter y hasta stickers de WhatsApp. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la respuesta que le dio Carla Panini a la familia de Carla Luna. Recuerda que nosotros estamos bien al pendiente de esta y otras noticias. Para que no te pierdas ni un solo video que subimos, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar clic aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Que estés teniendo un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.